muy buenos días amigos del punto de salud yo soy tu chef buena que educando el paladar y trayéndose cosas sabrosas y nutritivas para ti que te cuidas tanto hoy vamos a hacer algo diferente sabes que siempre hacemos como una batida un juguito con la remolacha y con la zanahoria pues bien ahora vamos a hacer unos chips pero no lo vamos a freír vamos a llevarla al horno leonjeadas finitas y las vamos a llevar al horno pero esa va a ser nuestra guarnición y tenemos con esto una pechuga porque sabes que siempre nos gusta la pechuga como la hacemos nosotros y además que no le queremos quitar el protagonismo a esta guarnición del día de hoy porque queremos que la sigas practicando con más cositas como la que tú aprendes aquí siempre entonces ya yo tengo aquí mi remolacha pelada entonces la voy a longear de esta parte del rallador entonces amigos aquí tenemos mis zanahoritas y mi remolacha vamos a agregar un poquito más de aceite de oliva acá primero voy a mover mis zanahorias para untarlo un poquito con mi aceite de oliva porque sabes que si primero muevo mis remolacha pues voy a teñir la zanahoria aunque no importa al final no pero aquí estamos ya colocándolas en mi parrillita puedes también hacerlo a la sartén va a durar un poquito más pero también lo puedes hacer a la sartén y aquí ahora tengo mis remolachitas vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva y si ahora vamos a moverla no te preocupes por ensuciarte un poco en la cocina todos son olores sabores y texturas disfrútalas y aquí ya yo tengo mis pechuguitas de pollo marinadas como siempre que la voy a llevar entera a mi sartén obviamente tiene sus hojitas de laurel su ajo jugo de naranja y aceite de oliva utilizando cebollín orégano un toquecito de vinagre balsámico y un poquito de tomate bucalú y todo lo mezclamos juntos y aquí ya tú tienes mira que platico más lindo yo tengo ya mi pechuga lista la estoy rellenando con un poquito de nuestro riquísimo guacamole aquí estamos y por supuesto ahora vamos a acompañarla con estos chips que tenemos por un lado y por otro lado nuestros chips de vegetales que lo puedes hacer fácilmente en tu casa y luego también lo puedes guardar en la nevera y aquí ya tenemos nuestra alternativa lista ves que con poquísimos ingredientes puedes lograr algo muy rico y muy nutritivo acuérdate que como siempre nuestra pechuga de pollo está marinada con el aceite de oliva el jugo de china el ajo y el laurel y que hicimos pues con la remolacha y con la zanahoria la bañamos con un poquito de aceite de oliva y la llevamos al horno y aquí ya tú tienes mira que platico más lindo mira que gourmet se ve y mira que limpio limpio para tu cuerpo para tu organismo y por supuesto para que lo disfrutes yo espero que lo hagas yo soy tu chef güey deseándote que tengas un lindo día y 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